Pues ya estamos en Lisboa, la capital de Portugal, una de las capitales más visitadas de todo Europa y que es muy, muy bonita, que mezcla estilos tradicionales y antiguos con los más cosmopolitas y modernos por eso es súper, súper, súper famosa esta ciudad, porque tiene una mezcla muy bonita y nada, qué deciros, pues que tiene muchísimas cosas para visitar, Lisboa tiene mucho, mucho que ver pero yo solamente puedo estar aquí un solo día, entonces en este vídeo vamos a ver qué ver en Lisboa en un día lo principal, lo más importante y lo que sí o sí tenéis que ver y no os podéis perder así que si todavía no lo has hecho, suscríbete al canal, dale a la campanita de notificaciones y ahora sí que sí, vamos con el vídeo Bueno chicos, y ahora vamos a visitar uno de los monumentos principales que tenéis aquí en Lisboa para ver está en el barrio de Belén, se trata de la torre de Belén y es uno de los más visitados de toda la ciudad es una torre de estilo manuelino que fue construida en el siglo XVI y sirvió de defensa para el ataque de los enemigos aquí en Lisboa, está justo a orillas del río Tajo y frente al monasterio de los Jerónimos y así que ahora mismo la voy a enseñar para que la veáis Bueno pues ahora el siguiente monumento que vamos a ver es el monumento a los descubridores de Belén es un monumento que se ha hecho a los portugueses por descubrir el nuevo mundo es también de 1960 y ahora os voy a enseñar para que lo veáis la verdad es que es de aquí en Lisboa, es súper grande, súper bonito, está muy muy chulo también se encuentra a orillas del río Tajo, en la misma zona que la torre de Belén así que es fácil de localizar Bueno pues ahora vamos a ver otro monumento muy visitado de aquí que es el monasterio de los Jerónimos, monasterio también del siglo XVI y donde se puede observar la arquitectura de estilo manuelino vamos a visitarlo ahora y dentro se puede ver la iglesia de Santa María de Belén el museo y el claustro, ¿vale? para el museo y el claustro hay que pagar 10 euros y si sois estudiantes o mayores de 60 os cuesta la mitad, os cuesta 5 eurillos los que no estéis metidos en ese grupo a pagar así que nada, yo me voy a meter dentro de la iglesia voy a visitarla porque dicen que hay una decoración muy bonita con pan de oro traído de Brasil y después del monasterio, que aquí cerquita está la pastelería más famosa de todo Lisboa para comer las famosas natas, que son los dulces típicos de aquí pues después del monasterio vamos a ir a esa pastelería a probar la receta 100% original así que no os lo perdáis ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno chicos, pues ya estamos aquí en el centro de Lisboa y ahora lo que vamos a hacer es coger una cremallera, como la llaman aquí o antiguo vagón del tranvía que te sube al barrio alto a ver el mirador bueno y esto que estáis viendo aquí, esto es la cremallera el vagoncito que os decía que te sube hacia arriba, hacia el barrio alto y se ve el mirador y todas las vistas de Lisboa súper bonitas así que vamos a verla bueno pues una vez que subís para arriba, en la cremallera os deja arriba, está el mirador veis todas las vistas, todo el mirador entero y ahora muy cerquita, muy cerquita, unos 7 minutos, 6 minutillos andando tenemos el convento Do Carmo que es un convento que es súper bonito es súper particular también en el convento vamos a ver arcos de estilo gótico que como sabéis están solo los arcos porque el techo ya no está ¿y por qué no está? porque hubo un terremoto aquí en Lisboa en 1755 que hizo que gran parte de ese convento se destruyera ahora es algo muy turístico que muchísima gente va a visitar y que como no, nosotros también tenemos que visitar así que vamos a verlo vamos a continuar con la visita del centro de Lisboa acabamos de bajar otra vez al centro hemos bajado andando por las escaleras que hay justo al lado del convento si no tenéis ganas de bajar andando también podéis hacerlo por el mismo tranvía que habíais subido a la ida el ticket también lo podéis usar para la vuelta ¿vale? abajo lo que es en el centro tenéis tres plazas principales la plaza de los restauradores, la plaza de Don Pedro y la plaza de comercio plazas que ahora vamos a ir a visitar también pero antes de camino vamos a pararnos en el elevador de Santa Justa que es una estructura metálica muy muy visitada turísticamente que mide 45 metros de altura y que es del año 1902 así que vamos a verla pues una vez visitado ya el elevador de Santa Justa ahora vamos a seguir calle abajo hasta el final del todo donde está ya el río y vamos a visitar la plaza más grande de Lisboa y una de las más bonitas de toda Europa seguro que sabéis cuál es y es la plaza del comercio así que vamos bueno pues ya estamos aquí en la plaza del comercio que es la que os acabo de comentar que es enorme, enorme, enorme como podéis ver es que es una pasada de sitio es que es increíble, súper bonito y ahora nos vamos a acercar hacia allí abajo que está el borde donde se ve justamente el río y tiene que ser también muy chulo así que vamos chicos si os estáis pensando si venir o no venir a Lisboa desde aquí os digo que sí, que vengáis que es una ciudad preciosa, súper bonita me está gustando más de lo que me esperaba, la verdad aunque también deciros que la ciudad que visité ayer que Oporto tiene mucho más encanto que Lisboa pero menos cositas que visitar si podéis visitar las dos y si queréis visitar también Oporto os voy a dejar por aquí arriba el videito de la semana pasada para que también echéis un vistacillo ¡Suscríbete al canal! Bueno chicos, pues yo me quedo aquí ya en Lisboa dando la última vuelta que voy a ir a tomarme unos chupitos de estos de Ginja que es el licorcito de cereza típico de aquí en vasitos de chocolate dando mis últimos pasitos por el centro y nada, me despido de vosotros espero que os haya gustado mucho, mucho, mucho Lisboa que hayáis tomado nota si queréis venir un solo día lo que podéis visitar además podéis visitar muchas más cosas tenéis también el Castillo de San Jorge tenéis también la Catedral lo que pasa es que a mí no me ha dado tiempo tenéis más plazas, más monumentos, más museos y de verdad os recomiendo que aquí debéis de pasar por lo menos tres días pero si solo tienes un día como he tenido yo tómate nota de todo esto que es lo principal que debes ver y nada, lo que digo siempre suscríbete al canal dale a la campanita de notificaciones regálame un like comparte el vídeo para que este vídeo llegue a más viajeros como tú y cuando vengan a Lisboa vayan a tiro fijo y sepan qué ver y un poquito de información y listo me despido desde Lisboa un beso grandísimo chau 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 Gracias por ver el video.